Hola, buenos días, buenos días, ¿cómo están todos? Yo aquí, sentadita, muy tranquila, hoy es sábado. ¿Y qué creen? Que me doy cuenta anoche que iba a haber una venta de garage en este neighborhood, en este vecindario. Pero, como me levanté tarde, bueno, tal vez alcance un poquito en un momentito, tal vez no. Pero realmente ya no necesito estar viendo. Les tengo bastantes videos que no he subido o no he bajado, una de las dos cosas. Así que, lo que tengo para hacer hoy es una misión casi imposible. Así que voy a ir en busca de la tela para hacerles la estola. De la otra tela, bueno, de la otra tapita, como ustedes le quieran decir, esa no importa. Esa la puedo hacer como cualquier otra. Ok. Aquí les quiero dejar un saludo muy especial y lo voy a leer porque no soy profesional. Y aparte que, como ya vieron en mi otro video, a veces se me olvidan. Y qué mejor que tenga aquí el papelito en frente de mí. Así que, les voy a mandar un saludo súper, súper especial a todas mis amistades. Porque ustedes son mis amistades, ¿eh? No se la crean. Ya no son suscriptores, ya no son más que mis amistades. Así es de aquí el saludo va para Argentina, Brasil, Puerto Rico con todos esos besitos de coco. Madrid, Los Ángeles, California, Chile, Guatemala, Miami, Venezuela, Costa Rica, Florizú, Tabasco, Florida y Guadalajara. Bueno, para las otras, no sé dónde viven, amiguitos, pues, pónganmelo ahí. Díganme de dónde me están, me están, de dónde, en dónde viven, más bien dicho. Bueno, así que hoy, más me vale que le apure y encuentre aquella tela para hacer la estola. Porque esa es la misión que tengo hoy. Y es casi una misión imposible. Porque ahora ya sacaron en las tiendas unas frazaditas o unas cubiertitas que son así de gruesas. Porque tienen doble. Y porque están así de chiquitas. Y la verdad, con eso no nos ajusta. Yo necesito un buen pedazo para poderlo hacer. Y si no... Ah, yo tengo una idea. Por ahí tengo una. Aunque es azul y es tamaño king size. ¿Quién sabe? A lo mejor termine así. Chiquitito, chiquitito. Pero bueno, si no encuentro nada en la tienda, eso voy a hacer. Así que, me iré a la tienda a buscar. Y si por ahí se me atraviesa un garage selecito, bueno, pues me pararé. Espero que no, porque si no me voy a entretener ahí bastante. Anoche le mostré a mi amorcito el trineo. Y rápidamente, ¿puedo tomarle una foto? ¿Puedo tomarle una foto? No señor. Usted no le toma foto. Porque todavía el video no ha salido. Y para que usted le tome esa foto, yo sé que se la va a mandar a muchas personas. Está castigado. No le toma foto. Pero déjame verlo de cerca. Eso no es de cartón. Eso no es de cartón. Claro que es de cartón. Mira, mira, mira. Y ya le enseñé. Y viene y se acerca y me dice. De verdad, ¿qué era de cartón? Yo dije, pues, ¿y quién le ayudó a cortar la madera? Él cree que no puedo. Pero sí puedo. Y hablando de madera, él ya me cortó varias maderitas para hacer esas cajitas que se usan mucho con los frascos esos de vidrio. Y me estaba preguntando ya, ¿ya hiciste tus manualidades con las cajitas que te corté? Y yo, no, pero, 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 pero. Y me dice. Entonces, todo el tiempo que utilicé cortándote las maderitas que tú me pediste y no las has utilizado. Y yo, es que no comprendes. Las voy a usar para el día de San Valentín. Y las voy a usar para la primavera. Porque ya todo el mundo tiene esas cajitas. No, pero haz una. Por eso te las hice. Así es de que voy a tener que hacer una para complacerlo. Si no, cuando le vuelva a pedir que me corte maderitas, ya no lo va a querer hacer. Así que, más me vale que les haga un adornito con eso. Amiguitos, amiguitas. Espero que tengan un fabuloso fin de semana. Y no se les olvide ver mi videíto del trineo. Porque en ese videíto, vieran que me tardé tanto. Y la, el problema es que yo fui y usé la pintura esa de aerosol. Ah, qué error tan grande. El día afuera estaba nublado. Ok, número uno. Y esa pintura, ay, yo que le doy una pasada, que le doy la otra. Y no, esa pintura, uno tiene que darle una ligera pasadita y esperar a que seque. Después regresas a los 20 minutos, le das otra ligera pasadita y la dejas que vuelva a secar. Bueno, para no hacerles el cuento más largo, yo las estaba rociando y las estaba poniendo en papel, allá afuera. Después, ya que vine, se sentían así como pegajosas. Y digo, ay, qué cosa. Bueno, voy a, voy a ayudarles a secarse. Traje la secadora de pelo y ahí está, en caliente, en frío, en caliente, en frío. Total que digo, bueno, ya están secas. Voy, las pongo del otro lado y las empiezo a pintar. Entonces, ya en la noche, que me acuerdo. Ay, tengo que ir a recogerlas porque, ya ven, ya cuando se empieza a hacer de noche, empieza otra vez la humedad. Aparte de toda la humedad que hubo en el día. Total que voy, las jalo y se habían pegado en el papel. Y yo, ay, ¿ahora qué hago? Total que las metí, pasaron toda la noche abajo del ventilador para que se secaran. Y al día siguiente, tempranito, ahí voy. Y les vuelvo a dar otra pasadita con la pintura de aerosol en todos esos lugares donde se le había pegado el papel. Y para poderles hacer ese video, otra vez las vuelvo a secar con la secadora del pelo. Las dejo abajo del ventilador. Total, una historia. Y ya anocheciéndose que me acuerdo porque a mí se me va el día cuando no ando limpiando, ando moviendo, ando arreglando, dibujando. O ahí, ahí me entretengo. O si no, hablando con mis hijas. Bueno, total que ahí voy rápido, rápido. Y era cuando ya estaban secos, gracias a Dios. Y ya pude hacer mi arreglito para ustedes, mis consentidos. Bueno, consentidos o no consentidos, ya los voy a dejar en paz. Porque tengo que ir a hacer esa compra. Espero que lo encuentren. Si ya no tengo la oportunidad de decirles gracias, hasta luego. Ahora se los digo. Muchas gracias por haber estado aquí en Ahora que con Gaby. Nos vemos en la próxima. Y por favor les sugiero que se diviertan este fin de semana. Yo voy a ir a un festival que hay en una iglesia, pero no es un festival de arte. Así es de que. Si puedo, les hago videíto. Y esta vez sí ya aprendí con lo del video de Winter Park, que no, que tenía una, ay, se me olvidó la palabra. De settings. Y les dije que les iba a hablar en inglés. Así es de que. I have the wrong settings in my camera. So. The video was... Tengo que hablar en inglés también. Oh, y otra cosa. Mis hijas, al principio cuando hice este video, o empecé a hacer los videos, me decían. Ay, mami, yo no sabía que tenías ese acento tan, tan fuerte. Y yo, yo sí sabía, por eso no lo quería hacer en inglés. Pero bueno, me tengo que animar porque hay muchas personas que quieren que hagan los videos en inglés. Fátima, no es inglés puro. Es, 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 es... Así como tú me dices que es portuñol, el mío es spanglish. Spanglish, no. Bueno, spanglish. Ok, hasta luego Ahora sí, que les digo adiós Mucho gusto See you later Bye